Llegó el buffet de cuaresma a Cirlone Stockade. Lleva todo el mar a tu mesa por solo 358 pesitos. Dentro del menú de temporada encontrarán desde camarones, cóctel de mariscos, aguachiles, ceviches, pescado a la talla. Les recomiendo ir con muy buen estómago para poder probar un poco de todo. Hay tacos de pescado, caldo de camarón, muy rico el salmón al jengibre, pasta alfredo con camarones, pulpo asado, la paella de mariscos buenísima. Además podrán encontrar las diferentes estaciones de comida, como los rollos de sushi, ensaladas, sopas, pastas y pizzas. Una muy buena opción si vas con los peques, ya que cuentan con área infantil. El buffet también incluye una barra muy bien dotada de postres. Les comento que este buffet de temporada será válido todos los viernes hasta el 7 de abril del 2023. Y aplica en la ciudad de Querétaro, Guadalajara, León, Morelia y Chihuahua.